No me crees de tu Dios, no me crees tan lleno de antes de Dios Porque con tu Dios, está aquí Porque un fe hizo a nuestro ángel de dos No me hagan más para vivir Y en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón yo no sé que se va tan como la iglesia yo no sé que está lleno de ángel de Dios el propio Dios aquí hay angeles volando en este lugar en medio de la iglesia encima del altar que se va tan como la iglesia yo no sé que el cielo bajo con la iglesia su Dios no sé que está lleno de ángel de Dios el propio Dios está aquí es un sacramentado